Francesa brillante. Empezamos con semi permanente blanco. Y solo pintamos el lateral izquierdo de las uñas. Curamos 30 segundos. Ahora semi permanente rosa. Pintamos el lateral derecho de las uñas. Muy fácil. Después de curar otros 30 segundos, hacemos rayitas con semi permanente de purpurina. Y esta va por encima de la rayita rosa. Y por último top coat. Y voilà. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!